En los primeros seis meses del 2021, vimos un mercado inmobiliario intenso en el área metropolitana de Denver. Muchos compradores exageraron en sus ofertas de compra sólo para ganar una casa. Los vendedores podían elegir entre varias ofertas. A medida que nos acercamos al otoño, vemos que el mercado vuelve a un ritmo estable y saludable. En este gráfico se muestra el número de demostraciones es que hubo en cada propiedad que estaba a la venta. En la primavera hubo arriba de 20 demostraciones por propiedad. Eso fue algo insólito en comparación a años anteriores. Actualmente, en agosto estamos viendo un regreso más cercano a lo que se considera históricamente normal. Dependiendo en el área y precio, aún hay compradores negocios ofreciendo más sobre el precio de venta, pero no tan extremo como a principios de este año. Pero no se alarme. Este cambio es saludable. Esto no significa que habrá una caída drástica en los precios. Se necesitaría mucho más inventario en el mercado para que eso suceda. Lo que estamos viendo es un incremento saludable del precio promedio. El año pasado, el precio de venta promedio aumentó un 14%. Esperamos que el próximo año traiga una apreciación modesta por debajo del promedio histórico del 6% anual. Si se ha mantenido al margen y está listo para hacer su próximo movimiento, llámame. Soy Mónica Pérez con asesoría confiable para el mercado actual.